Música Bien, aquí están estos dos galanes y a mi me han dicho que iban a intentar seducirme Claro Un recorrido por los sentidos, vamos a ver como se le ocurran, yo quiero aquí verlo Vamos a ver si podemos adornar la voz de Pepe Va, a ver, a ver, a ver con tu increíble talento Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Espera un segundo Perdóname Pepe, estoy con las gafas Ah, es que Luis Vitón te hace ver cosas que no son Tú tocas muy mal y tú cantas un poquito flojo también De nuevo, de nuevo Más rapidito Más rapidito Con un poquito Dos, un, dos, tres, somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Me da a mí que no la vamos a conquistar así, eh Es que no, no No creo Pero vamos por otro sentido Venga, otro sentido Vamos a currarlo porque por aquí no va, eh Nada Luego vais a ligar y a triunfar este San Valentín ¿Y con el tacto? Bueno, pues vamos a hablar con el tacto Bueno, vamos a ver Creo que tienes que volver a ponerte Mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos Tranquilízate Un, dos, tres Sí Duérmete Ya está, se ha dormido Vamos tranquilamente Ahora te vas a levantar Te vas a levantar, eh Perfecto Como si fueras anigar tiburo Eh Vas a darte una vuelta sobre ti misma Eh Y poquito a poco te vas a dejar caer sobre la mesa Bien, 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 bien No ocurre nada No pasa nada Oye, no sabía que esto iba a funcionar Eh, qué maravilla Bueno, perfecto Aquí la tenemos Y ahora con el tacto Te vamos a hacer ciertas sensaciones A ver qué te parece Yo, de momento, fíjate Le voy a quitar un zapatito Y mientras tanto estoy Contraatacando con el masaje de pies Que esto es de... Te sientes estremecida Oh, por Dios Estás muy tensa, eh Estás muy tensa O sea, haz el favor Ahora, ahora Bien, bien, bien Bien, bien, bien Jonathan, no lo veo No lo veo Veo que sí, que está bien Que puede valer Pero si de verdad quieres despertar a una mujer Si de verdad quieres ser un cierre No Hay que hacerlo en el antiguo No, no, no No, pero... Observa Es así Pero bueno ¿Cómo os atreveis? Ha sido él ¿Quién ha sido? Ha sido él Con ninguno de los dos Yo me voy Se me ha caído todo Ahí os quedáis Os quedáis vosotros Yo me despido Señores, esto ha sido todo un despropósito No sé qué ha pasado En fin Que pasen un feliz San Valentín El lunes nos veremos aquí Puntuales, como siempre Como cada tarde Recojo mi radio y me voy ¡Froclas! 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 Looking up for a place to go ¡Gracias!